La palabra para hoy es el Dios que tú necesitas, tres. Hoy continuaremos desarrollando las formas en que Dios se presenta a sus hijos y veremos tres nombres más. Ellos son Rafa, que significa sanador, Sitkenú, que significa justicia nuestra, y Nisi, que significa estandarte. Bien, comencemos. En Éxodo 15.26 se presenta como Jehová Rafa, es decir, sanador. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Padre nos dio en Jesucristo sanidad de toda enfermedad, ya sea esta física, emocional o espiritual. Jesús es el verdadero Jehová Rafa, ya que sanó a infinidad de enfermos, ciegos, paralíticos, expulsó demonios y también nos sana de la enfermedad del pecado y de la injusticia. Veamos lo que nos dice Lucas 5.31 y 32. En Jesús nosotros tenemos vida y vida en abundancia y puede hacer con nosotros cosas maravillosas como ya lo hizo con Israel, que en medio del desierto hizo florecer un jardín. Esto fue profetizado 700 años antes de su nacimiento por el profeta Isaías, que en su libro 32.15 nos dice hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Esto es realidad hoy en Israel. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, ya que en medio de las dificultades Él se glorificará. Él transformará la maldición en bendición, convertirá nuestra tristeza en alegría, nuestro llanto en gozo y nuestra angustia en paz, sosiego y tranquilidad. Todo es posible para nuestro gran Dios. Acércate al trono de la gracia porque Él, el verdadero Jehová Rafa, quiere sanarte tanto física como emocional y espiritualmente. Solo tenemos que rendir nuestro corazón y dejar todo en sus manos. Él no fallará. En Jeremías 23.5 y 6 se presenta como Jehová Sidkenú, que quiere decir justicia nuestra. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo e Israel habitará confiado y éste será su nombre con el cual lo llamarán. Jehová, justicia nuestra. El profeta Jeremías recibe de parte de Dios una revelación de justicia por venir sobre la tierra de aquel tiempo. Y de acuerdo a las señales actuales, también son aplicables al día de hoy en el planeta tierra. Podríamos preguntarnos, ¿cómo hará el Señor esta justicia? Y a su vez, ¿cómo reconoceremos nosotros que Jesús está en medio de todo esto? Y lo más importante, ¿qué significa para nosotros? Pablo nos enseña sobre la justicia de Dios. Veamos Romanos 1.17. Gálatas 3.6 Romanos 4.6 ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Queda claro que la justicia de Dios se revela a través de la fe. El creer en que Dios envió a su Hijo para salvar a un mundo perdido es vital. Creer y aceptar a Jesús y su sacrificio hecho por la humanidad toda. Por último, Pablo nos muestra que Abraham creyó en la justicia de Dios para con su vida. Hebreos 11.17-19 Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Si lo hizo con Abraham, lo hará también con vos y conmigo, ya que la Biblia afirma que las promesas de Dios se cumplen en cada uno de sus hijos. En Éxodo 17.15 se presenta como Jehová Nisi, que quiere decir estandarte. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Todo un día de lucha contra los amalecitas, Arón y Ur sostenían las manos de Moisés en lo alto y Josué triunfaba en la lucha. El Señor es mi estandarte. Eso es lo que significa Nisi. Los estandartes identifican a los ejércitos. Veamos, número 2, 1 y 2. Luego de cada batalla, ese estandarte es levantado en señal de victoria. Gracias a que Jesús peleó esa batalla por nosotros, hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que somos libres del pecado que nos aseriaba en otro tiempo y que aún hoy ronda alrededor nuestro tratando de hacernos caer. Y si nos mantenemos firmes en Cristo, no habrá fuerza espiritual que pueda con nosotros. Veamos, Colosense 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Debemos marcar a fuego en nuestros corazones este estandarte que nos dice a gritos que Jesús es ese Giovannisi. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Dios te bendice. Amén. 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 Amén.